Te cambié, porque solo era una de las dos Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la Globo Y por eso te cambié, por los fairclas y los vuelos Prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sienten celos Te cambié, porque solo era una de las dos Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la Globo Y por eso te cambié, por los fairclas y los vuelos Prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sienten celos Te cambié y vuelvo y lo hago, vuelvo y prendo el fuego y vuelvo y lo propago Siempre rompo todo cuando soy el único que pago Te cambié, por los vuelos, por las modelos Por este mundo que sigue corriendo paralelo Me cansé de que la espada me presione en la pared Cambié todo lo que amo y me amarré, la abrí la vida a ruedas Y mientras te vas poniendo a prueba Ya no compro flores, los detalles son pistolas nuevas Indago, mujeres nuevas y todas son prepago Yo separo todo lo que encuentro y todo lo comparo Soy un mago, puedo morir de amor y no lo hago Prefiero cortar camino y morirme por disparos ¿Quién trase? Mujeres que llegaron con disfraces Entenderán que no busco en la vida quien me abrace Te cambié por todos los primeros clases Por la nave, por la llave, por el ave Que lleva dentro del pico la historia que ya te sabes Te cambié porque solo era una de las dos Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la glow Y por eso te cambié por los fairclas y los vuelos Prepagos y modelos que no importa lo que hagan nunca sienten celos Te cambié por recuerdos en memoria Recuerdos de mis novias, recuerdos hasta que me odias Te cambié por seis minutos en el punto Por estar con todos juntos Hablando y resucitando difuntos Te cambié por cosas que juré no recordar Por material, por no sintonizar más tu canal Por no admitir que huyo cuando yo me autodestruyo Mi techo de cristal lo rompo y solo por orgullo Te cambié por el paisaje de verte en ese viaje La movie de tu vida con los peores personajes Cambié por el coraje y aunque tenga aprendizaje El caballaje de mi mente mete el doble de mi yaje Las heridas con vendaje y el aceite no se queme El ensamblaje del garaje de mi corazón con doble o de hostanaje Te cambié y el amor ya ni me responde No sé dónde se esconde Que Dios lo guarde pero que se olvide en dónde Te cambié porque solo era una de las dos Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la Glo Y por eso te cambié por los fairclas y los vuelos Prepagos y modelos que no importa lo que hagan nunca sienten celos El alfa y el omega Super J, Johnny Quest O'Neal De Black Man Oye Irónico el momento cuando Cambia lo único que tiene Por quizá todo lo que pueda llegar Jejeje Jejeje Aaaaaah